¿Qué es el fútbol? En los momentos que nos faltó eficacia en el último tercio, pues quizá pudimos ter otros detalles que mudasen hoy o no, pero no fue así. Y a partir de ahí, en el segundo tiempo, acho que por momentos perdimos un pequeño la bola y nos costó más llegar al apresado en las situaciones del corredor. Y a partir de ahí, bueno, pues permitimos algunos centros laterales de los cuales pues vinieron las situaciones de peligro y el gol. Eficacia y elegir bien, BN o último pase. Creo que llegamos con cierta facilidad, sobre todo en la primera parte, con cierta facilidad a último tercio. Hubo varias situaciones en las que tanto de borde de grande área como en situaciones de pequeña área. Recuerdo 2, lembro 2 de Salva por el lado izquierdo que estuvimos perto de poder hacer golo y nos faltó eso, eficacia. Independientemente que el segundo tiempo, pues mérito a Estoril también, que acumuló jogadores, nos exigió mucho en la largura, colocando sus interiores ligeramente más altos que la primera parte. También porque nuestra presión fue más fraca y, lógicamente, nos presionó más en nuestro campo. No seguridad, porque seguridad en el fútbol no tienes nunca, pero cierta esperanza es el ver a los jugadores del pasado que mantén cada día de la semana y ver que acreditan lo que estamos a hacer. Creo que tenemos jugadores con unas características determinadas que nos permiten ser fortes en partes, en ciertas fases del yogo y, lógicamente, por veces no tan fortes en otras fases del yogo. Pero eso es algo que va con las características de los jugadores y que tenemos que aceptar.